Ella dice que el alcohol la pone mal Pero su novio la pone peor Hace tiempo que no le hace el amor Los besos ya no le saben igual Quizá conmigo le saben mejor O le curan el dolor Yo la encontré sola y triste Y ahora no ando dando nada Dijo que es culpa del aguardiente Pero se puso caliente Y sola se despiste No tuve que hacer nada Sé que tu mirada no me miente En tu cuerpo hay besos ausentes Sé que el amor a veces duele pero ma Aquí estoy pa' sacarte de la soledad Te da un café pero su tiempo no te da Pa' que tantas promesas y al final se va Las palabras vacías que él te decía Yo las lleno todas Tú vente conmigo que llorar por alguien ya pasó de moda Un par de tequilas pa' estar tranquila pero no funciona Te hace falta algo más fuerte por olvidar cuando te decepciona Yo la encontré sola y triste Y ahora no ando dando nada Dijo que es culpa del aguardiente Pero se puso caliente y sola se despiste No tuve que hacer nada Sé que tu mirada no me miente En tu cuerpo hay besos ausentes No tuve que hacer nada